Principalmente sirve para la prevención de la gripe. Es una vacuna que previene de la gripe que se va a administrar cada año, es anual, con unas cepas determinadas que varían de un año para otro, y es una vacuna muy segura y muy eficaz. Toda la población mayor de 60 años y que tengan unos factores de riesgos determinados, diabetes, inmunodeficiencias, niños con determinadas enfermedades, celiaquías, cada año se hacen estudios y así prevenimos ciertas enfermedades que son candidatas para la vacunación. Coincide con la pandemia del coronavirus, que es una enfermedad muy importante para que no coincidan las dos infecciones. Al margen de que los grupos de riesgos son muy similares, es muy importante, sobre todo, para que no coincidan las dos infecciones a la vez. Hay diferencias que cada año la vacunación de alguna manera venía a vacunarse. Nosotros este año estamos haciendo una captación a través de SMS, a través de la difusión de prensa, de la app, de infografías, de todo lo que está en los medios de comunicación para que la población tome contacto y tome conciencia. Y lo estamos haciendo a nivel externo, pues para facilitar y para evitar la entrada en los centros sanitarios y para facilitar la rapidez. Se han puesto muchos medios para que sea todo de una manera muy rápida, muy efectiva y, sobre todo, que sea bastante equipativa, que pueda acceder toda la población que necesite esta vacuna, que son los grupos de riesgo generalmente. Con esto de la pandemia el teléfono está súper saturado porque la gente pregunta mucho que si me puedo poner la vacuna, si tengo lo que es el coronavirus, si no me la puedo poner y es todo nuevo, nuevo para nosotros. Y a título informativo es lo que hacemos a la gente y también la programación. La infraestructura que es esto que decíamos estar no, que será muy rápido. Hay un administrativo, David en este caso, y una enfermera, Aisha. Estamos de todo el pueblo, indistintamente de los tres centros. Es una vacuna que se ha de poner cada año y este año con mayor énfasis para evitar dos infecciones a la vez, que es el coronavirus, que es una infección muy grave y también para la gripe, que siempre ha sido una infección grave y que cuanto más gente esté vacunada, mejor estaremos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!